Cuando vos ganás y juegas bien, está bueno, pero está bueno también cuando no tenés por ahí tu tarde, tu noche, que el rival te supera, también ganar. Eso es lo que estamos buscando. Lo único que nos queda ahora es ganar los partidos nuestros, los que tenemos que jugar, partido a partido, paso a paso, y esperar que el rival, aparte de que pierda con vos, pierda algún punto más en el camino, porque también está guaraní. Sí, y encima fue raro porque la llegada de Almeida fue por ahí un miércoles, jueves, y jugábamos el fin de semana, y creo que era un esquema, un funcionamiento totalmente diferente a lo que veníamos haciendo con Mauro. Entonces, era por ahí el miedo nuestro de que eso sea un proceso de trabajo. Y bueno, por suerte a los dos días fuimos a Capetá, ganamos bien, no nos queríamos ilusionar porque un partido bueno no puede tener cualquiera. Después vino el Clásico, también creo que fuimos muy sólidos, y ahí nos empezamos a ilusionar de que estábamos haciendo las cosas muy bien. Por más que Nacional tenga altibajos, sabemos la clase de jugadores que tiene. Tiene jugadores de mucho nombre, mucha experiencia, mucha calidad. Lamentablemente por ahí no están haciendo el mejor torneo, pero si tienen el partido que ellos quieren, que si tienen la tarde esa, te pueden complicar, y más que la motivación de jugar contra Olimpia.